Juego viniste en el noveno INE con el partido empatado para poder sacar del apuro. En los últimos dos ha podido sacar el noveno INE con tranquilidad. ¿Cómo está sentido y cómo ha estado lo que ha sido la presión en esos tres encuentros? Me he sentido, gracias a Dios, me he sentido bien, confiado, trabajando los picheos y la localización y enfocándome más en los bateadores, quienes están bateando. ¿Viciente Diego Moreno después de no lanzar dos años en la liga? Dos años sin fichar, la primera salida, el primer juego me sentía un poco extraño porque tenía dos años sin lanzar aquí en Venezuela, a profesional, estoy contento, estoy fichando.